Una publicación de la página de DronDJ.com que me llamó la atención me hizo hacer este vídeo donde DJI, el principal fabricante mundial de drones, tiene planeado implementar una importante actualización de su aplicación de Geophishing o ZonaGeo para los usuarios de la Unión Europea y el Reino Unido a partir de este año 2024. Este cambio forma parte de las respuestas continuas de la compañía a los cambios que se avecinan en el nuevo año. DJI ha anunciado que la actualización del sistema Geo será un proceso gradual de integración de los datos cartográficos y de seguridad más actualizados, diría yo en tiempo real, provenientes de las mismas autoridades nacionales de aviación de la Unión Europea y el Reino Unido. Esto quiere decir que la zona Geo tendrán sin duda alguna más áreas definidas con constantes actualizaciones donde no se puede volar específicamente. Esta actualización representa el primer cambio importante en la tecnología de drones y sistemas operativos relacionados desde que entraron en vigor en Europa el primero de enero, con las reglas de identificación remota y las normativas que designan diferentes categorías de aeronaves y permisos de operación. Que por cierto, te dejo aquí arriba a tu derecha una lista de reproducción de mis videos hablando sobre estos puntos. La actualización Geo de DJI también es parte de una más amplia alineación de regulaciones en curso entre la Autoridad Europea de Seguridad Aérea y la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido. Esta medida se suma a las modificaciones introducidas en 2013 cuando DJI lanzó el primer sistema geofacing de drones para consumidores y empresas. Originalmente el Geo de DJI se diseñó como una protección integrada para evitar que los drones fueran piloteados en espacios aéreos cercanos a aeropuertos y áreas de seguridad nacional altamente sensibles. Dado que la actividad de los drones ha aumentado en los últimos años, en 2018 la compañía actualizó la función Geo en una versión 3D mejorada para prevenir que los usuarios vuelen accidentalmente en espacios aéreos controlados. Además de proporcionar barreras de seguridad, Geo ahora también incluye facilidades internas para ingresar autorizaciones previamente obtenidas para obtener drones en áreas restringidas. Así como para permitir que los pilotos de drones de DJI soliciten estos permisos a través de la aplicación de navegación de la compañía de una manera más amigable, rápida. Inicialmente esta nueva actualización se implementará en países que ya han adoptado mapas geográficos que cumplen con los estándares técnicos existentes. Algunos de estos países incluyen Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Lituania, Suiza y el Reino Unido. Posteriormente se añadirán otros países que operan bajo la supervisión de EASA. DJI ha confirmado que estas funciones geomejoradas serán aplicables a la mayoría de los modelos de drones de consumo empresariales y agrícolas y podrán ser activadas simplemente mediante la actualización de la aplicación de vuelo. DJI describe esta medida como parte de sus respuestas a los cambios en curso que están entrando en vigor tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo y también como parte de su compromiso de facilitar la operación de sus drones por parte de los usuarios y mejorar las medidas de seguridad. DJI se preocupa de mantenerse en todos los mercados cumpliendo con las exigencias de seguridad conforme a las regiones. Pero aquí arriba a tu derecha te dejo un vídeo que para DJI se le están poniendo difícil a pesar de estar innovando la seguridad aérea. Vamos a estar claros. DJI fue el precursor con esto de las zonas geos y observando todo esto con seguridad a partir de enero de 2024 de conformidad con las regulaciones europeas de drones. Todos los fabricantes de drones deben permitir a los usuarios descargar y mostrar datos de la zona geográfica de los UAS, de las autoridades nacionales de aviación de los estados miembros de EASA y en este caso por ser de la Unión Europea. Ahora bien, según las regulaciones, es responsabilidad de los operadores de drones asegurarse de tener la última versión de los datos geográficos de los UAS proporcionados por los estados miembros antes de realizar cualquier operación. Lo que quiere decir, obviamente, siempre será la responsabilidad del piloto u operador y debe tener el cuidado de evitar cualquier incumplimiento grave que puede poner en riesgo la seguridad aérea. ¿Bueno o malo para nosotros como pilotos recreativos? Puede ser dependiendo del punto de vista que tengas y del uso que le des. Si eres un piloto responsable y que cumple a cabalidad las leyes y normas de UAS, no será un problema realmente. Pero si eres un piloto recreativo ocasional y que para ti no lo consideras importante esto de las normativas y demás, pues mejor piensa lo bien porque este 2024, por mal o bien, puedes tener serios y graves problemas. Tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels y para quien no lo sabe, mi nombre José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos, teniendo cuidado con estas mejoras de las zonas geo. ¡Gracias!